Bueno, buenas tardes a todas. Así estoy súper emocionada y feliz de compartir con todos ustedes y con estas compañeras del grupo y esta presentadora así idiosa total este momento. Así que me tocó hablar de un tema re fácil. Todas somos hijas, muchas de nosotras somos madres, las que no somos madres tenemos algún rol de ser modelo, educadoras o de alguna forma ser modelo para alguien. Todas las mujeres sabemos lo que significa hoy ser mujer en un mundo como el que vivimos. Todas somos luchadoras, guerreras. A mí me ha costado mucho y trabajé mucho en generar mi identidad y en ser feliz y vivir y lo declaro así porque yo me siento muy feliz y tengo que agradecer así a mi mamá, a mi hija, a mi amor, a mis amigos, a toda la gente que me rodea y les quiero compartir hoy un poco lo que yo veo, que no es la verdad absoluta, deben saberlo, sino que lo hago desde ese lugar de poder acercarnos a este tema de la autoestima y de la importancia de lo que es tener conciencia del impacto que tenemos todas las mujeres en la educación de nuestras hijas, en lo que es la percepción de la belleza en el futuro para ellas, en lo que es el lograr tener una identidad y el lograr ser quienes son, no lo que los dictan los estereotipos o la cultura, sino encontrar su elemento, su talento y construir su vida en base a eso. Entonces, es como un tema complejo porque además les quiero confesar algo. En realidad, este ha sido un tema difícil para mí. Todas nos parecemos a nuestras madres en algo, por modelo contra modelo. Y lo vieron que los chicos dicen, yo no soy igual a mi madre y la miramos y como siempre tenemos cosas de nuestras madres. Y está bueno que así sea porque es natural eso y porque es así. El tema es que tenemos el poder enorme de construir sociedades realmente con mujeres poderosas, desde lugares sensibles y amorosas, no dejando de ser mujeres, como muchas veces veo en el mundo empresarial. Mujeres que tal vez pierden esa femenidad y esa belleza que la llevan siempre por competir en mundos que a veces tienen aspectos que son poco ecológicos. Entonces, para compartir esto con ustedes, les quiero contar que la salud emocional y física de cada mujer tiene su fuente en la relación madre-hija. Esto está comprobado. O sea que nosotros nacemos y ya nos vamos haciendo desde las experiencias intrauterinas en toda esa especie de neuroquímica y de química que nos dan las propias emociones de lo que es nuestra madre. Yo recuerdo el día que Manuela vino a este plano, que fue, yo lo digo hasta hoy, no he vivido situación más emocionante que tener a mi hija en mis brazos, el primer contacto con ella fue lo más grande. No hay nada que se pueda parecer desde el punto de vista de lo que es la emoción de una mujer, no de una madre. Entonces, nuestro cuerpo y nuestras creencias, en definitiva, cerca de nosotros mismos, se van formando en ese terreno, en el terreno del vínculo con nuestras madres. Entonces, cuando vemos a nuestros hijos y los retamos por un montón de cosas que se parecen a nosotros, no nos olvidemos, entre comillas, que son resultado de muchas cosas que también tienen que ver con nosotras mismas. Entonces, básicamente, nuestro primer y más potente modelo son nuestras madres y de papel femenino. O sea, el modelo referente siempre es nuestra madre, son esos ojos que miramos desde pequeñas para tomar referencia de quienes somos. Ninguna otra experiencia en la infancia es tan determinante, tan determinante como la relación madre-hija. Por eso no es inocuo, como decía Emma recién. Es muy poderoso y debemos de saberlo. La autoestima. ¿Qué es esto de la autoestima? Esto de que tanto trabaja esta marca, que tanto nos importa y que sí tenemos que seguir trabajando en esto. La autoestima tiene que ver con la cantidad de respeto y amor que una siente por sí misma. Y les pido así que sean sinceras con ustedes mismos. Tenemos que trabajar esto. Señoras, chicas, jovencitas, nos amamos poco, dedicamos poco a amarnos, a decirnos cosas bellas. Todo lo contrario, muchas veces nos damos palos, somos nuestras peores enemigas. Entonces, amiguémonos, aceptémonos. Todo lo que tenemos, todo lo que no nos gusta, no importa. Aceptación, trabajo sobre lo que podemos cambiar, por supuesto. Y esto tiene que ver con el vínculo. El gran tema donde la autoestima se forma en ese vínculo de amor incondicional con nuestra madre. Esto es una realidad. Entonces, es un aspecto fundamental que es como un terreno fértil para la construcción. La calidad de la atención afectiva que se brinda desde las primeras experiencias está comprobado desde las neurociencias. Los chicos que se sacan prematuramente de lo que es el cuidado de las madres tienen hasta déficit en su sistema inmunitario. O sea, que las caricias, la afectividad. Yo a veces llego a casa y a mi mamá le cuesta abrazar, pero yo voy y la abrazo. Y a veces se queda como dura que no sabe qué hacer. Y les digo, es tan importante el contacto físico, la afectividad, el educar desde el amor y desde la afectividad. No hay nada que transforme más a los seres humanos. Entonces, eso es bello y eso lo tenemos que seguir construyendo. Porque es parte de lo que nos otorga poder y ayuda a internalizar en nuestros hijos áreas que van a potenciarlos a lo largo de la vida en lo que tiene que ver con el sentirse bellas. Entonces, hay un concepto muy importante que yo quiero traerles desde las neurociencias, que son conceptos que por ahí pueden ser complejos. Yo voy a tratar de simplificarles uno que rescato para esta charla. La neuroplasticidad cerebral. Uno a veces dice, yo soy como soy y no tengo por qué cambiar o no voy a cambiar. Yo la verdad que estoy ya casi pisando los 50 y les digo que sé que puedo seguir cambiando hasta el día que me vaya. Los neurocientíficos descubrieron ya hace bastante tiempo que el cerebro es moldeable. Esto significa que podemos cambiar día a día, reciclarnos y renovarnos. Pero necesitamos un acto de voluntad y de querer. Porque esto no sucede solo. Tenemos que ser permeables a un montón de cosas que realmente nos potencien para moldearnos. Y nosotros modelamos los cerebros de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de los seres con los que compartimos. Porque además existe lo que se llama el contagio emocional. Nuestro cerebro está equipado. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso. Está equipado con una especie de Wi-Fi o Bluetooth que contagia todo lo que pensamos. Entonces si yo estoy en un ambiente negativo o positivo, me termino contagiando. Por eso a veces los grupos humanos se enferman o se sanan con estas presencias y con las emociones. O sea, si uno educa desde ese lugar, desde el amor o desde la crítica, la censura, esto está mal. Fíjate, mirá hasta el empejo, mirá lo que parecés. Yo a veces para decirle a Manuela, no te queda bien eso. Digo, che, ¿no te gustaría tal cosa o tal otra? En vez de estar juzgando siempre y determinando cosas sobre ellos que generan una autoestima débil. Entonces, la neuroplasticidad implica que somos escultores de nuestros caminos neurológicos, de cómo queremos ser. Y una persona feliz es una persona bella. Porque la belleza no está en el estereotipo, está en cómo te sentís. Yo me siento bella, no sé cómo me ven, pero yo me siento bella. Y me siento así porque va en otras cosas que tienen que ver con uno. Y les juro que no siempre fue así, ¿eh? Y es un trabajo de uno mismo. Tiene que ver con la aceptación y con el amarse. Entonces, apoyar el desarrollo de las conexiones entre la corteza orbitofrontal y el cuerpo. Cuerpo-mente, también como traía Emma, el cuerpo es muy importante. A través de la práctica del amor y el cuidado. Los hijos aprenden en nuestras acciones, no en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Esto ayuda al desarrollo de personas empáticas, que después nuestros hijos, o quienes eduquemos, van a aprender a entender a los otros también y a ser empáticos con los otros. Aceptar el estilo materno único y personal es un tip clave. No hay madres perfectas. Cada una tiene su estilo. Los que no somos son amigas de nuestras hijas. A mí eso me suena un poco inadecuado. Yo con Manuela tengo un excelente diálogo y un buen vínculo, pero no soy la amiga. Las amigas son otras chicas. Yo soy su madre y esto daría para mucho más, pero es un tip interesante. Bajar los niveles de autoexigencia, no tener que ser perfecta, todas las notas buenas. Yo ya me di por vencida con este tema hace rato, imagínense. Manuela es una excelente estudiante y va a lograr lo que ella quiera, pero a su manera. No como yo quiera. No como Marenco que traía todas las notas excelentes cuando era chica. A su manera. A su manera. Sentirnos felices con nosotros mismas es el mejor ejemplo que les podemos dar. Porque si estamos todos el día a palo, venimos de trabajar, que horrible es trabajar, que feo, que la pasé. ¿Qué estamos generando? Chicos que después no tienen compromiso con el trabajo, no quieren saber de nada. Van y dicen, uy, no, qué tortura, estos pantosos. Entonces mostrarles que la felicidad es una construcción y que la belleza está en la vida misma. Y hacerlo a través de nuestra acción, de nuestro compromiso con la vida. Bien. Diferenciar lo saludable. Otro tip. Del cuidado materno, de la sobreprotección y proyección de nuestros miedos. Madres que sobreprotegen, no digo que yo no lo haga, pero llora, no estoy hablando de mí. A veces hago eso, pero enseguida me pasa el antivirus. Entonces, diferenciar el cuidado materno natural de la sobreprotección por proyección de mis miedos. No, que yo cuando era chica me enamoré de un chico y después sufrí que me fue mal y que fíjate que no sé qué. Bueno, eso es un rollo nuestro. Hay que tener confianza en la educación que damos. Hay que dejarlos serios, hay que potenciarlos. Y hay que soltar un poquito el control, sobre todo a determinada edad. Pero yo aún veo madres que a los 18 años le siguen diciendo cosas como estas. ¿Vos sabés cuidarte? Por favor. Listo. Erradicar la modalidad de esa madre-víctima-culpa, esa cuestión que se teje que es bastante compleja, ¿no? Que empiezan las culpas, entonces nos transformamos en la víctima de los chicos y decimos, mis hijos adolescentes, es una tortura. Bueno, se olvidan de cuando fueron adolescentes, ¿no? Tengo solo 10 minutos y que tengo que meterle. Pero son temas complejos. Para cerrar, esta es la última diapo que tengo que dice, tiene mariposas. Yo me tatué mariposas hace un tiempo en honor al vínculo que tengo con mi hijo. Somos dos mariposas volando juntos. La mariposa es el único ser que transforma todo su ADN en sus etapas, ¿vieron? Que primero es así, después se transforma en un gusanito, después sale volando toda esa belleza. Que además trasciende. ¿Y saben una cosa? Una de las principales cosas que tenemos que hacer las mujeres es apoyar el desarrollo de la identidad, de los demás seres que nos rodean. En este caso me toca hablar de madre e hija, pero de todos. Y el talento particular y el lugar en el mundo que ellos tienen y que vienen a ocupar. Y cuidarlos. Cuidarlos de este mundo donde tanto les indican lo que tienen que hacer. Protegerlos. De todas formas, para que sean ellos mismos. No hay vínculo que en lo personal a mí me haya transformado más que el vínculo con mi madre y que el vínculo con mi hija. Así que les deseo lo mejor, sean felices y apoyen a sus hijos.